Bueno, vámonos con nuestra psicóloga, la licenciada América. ¿Cómo está, licenciada América? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí vamos a platicar de un tema muy interesante, ¿verdad? Así es. Los efectos psicológicos de los regalos de Navidad. Así es. Y sí, de veras que hay muchos efectos. Así es, uno de ellos sería pues el estrés, la ansiedad. Oiga, las compras de pánico. Que sea suficiente. Oye, y ahorita que además ya los hijos nos condicionan, ¿no? Ya no es como lo que tú quieras, no, o sea, ya tiene que ser el teléfono más nuevo, la tablet más grande, no bueno. Y depende de las edades también, ¿verdad? Adelante con su teléfono. Así es, muy bien lo que estaban mencionando y va muy en relación con este tema. Efectivamente, ahorita hay una serie de alteraciones psicológicas. ¿Por qué? Porque el centro en sí de los regalos de la Navidad, pues son los regalos. Está bien, no está mal dar regalos, pero de una forma equilibrada. Y también tener en cuenta otro tipo de regalos que también son muy importantes dar en familia. Como, por ejemplo, el tiempo, hacer una familiada. Esto también es muy importante y le da ejemplos a los hijos. Así es de que es importante, sí, los regalos materiales, pero también otro tipo de regalos que llene el corazón. Y esto, pues, también va a ayudar y bajar un poquito estos efectos psicológicos, que como bien lo mencionaban, que es el estrés, la ansiedad, la preocupación. Porque hay ahorita un sinfín de causas por la cual no cumplimos estos regalos. Y así es de que es muy, muy importante tomar en cuenta otro tipo de regalos que también llenan el alma de las personas. ¿Y qué te da también este tipo de regalos? Pues que conozcas más a tu familia y puedas darles un regalo que necesite, que sea útil y que le guste. Así es de que es muy importante tomarlo en cuenta. Oye, la verdad que eso, nada más, licenciada, con escucharte hablar, de decir, dar tiempo, ¿cómo lo primero que pensamos todos, para que veas cómo estamos programados, fue en el regalo, en lo económico, fue en lo más caro y se nos olvidó la parte más importante. Eliminar ese estrés, fuera angustia, preocupaciones, ansiedades, depresiones, depresiones, bipolares, fatiga, enfermedades, problemas económicos, problemas de amor y problemas de regalos. Dales dinero y que se compren lo que quieran. Así es. Punto, lo que sea. Si tienes 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, que me voy a ir a comprar una paleta y todo, pero yo misma me lo voy a comprar. Lo que tú quieras. Punto. Pero lo importante es el tiempo, no sé si también. Dar tiempo, eso que acabas de mencionar, un ratito para jugar algún juego de mesa en familia. Bien padre. Que ya no se da el famosísimo ese del número uno. Exactamente. Así es. Eso es bien importante. Es un número telefónico. Claro que sí, es el 3316-245530. Gracias doctora, que le vaya muy bien. Vámonos a unos mensajes y regresamos. Adelante. No se vaya.